No papito, tú estás equivocado, a Fran los están viendo directamente desde Argentina, papu. Desde Argentina, papu. Y ya, el que hacéis... ¡Mata ese tu madre, pelotudo! Mira, Marlin es suscriptor fiel también, este Goudel. Goudel es que Goudel está demasiado. Goudel, no me ha caído. Entra para adentro. No, entra para afuera. Eso es como decirme que ahí para arriba. Bueno, mi gente, estamos a cuatro, estamos a cuatro de los cien suscriptores, a los cien suscriptores, enseño mi cara, más no digo. La cara al culo. Me ha hecho corre. Yo voy a ser como, yo voy a ser como, bueno, que nunca me enseñan mi cara porque se nos asustan. A ver si se van, a ver si se van. No sé. Unos cuantos. Unos cuantos. Yo me llamo Cibernetic 2770. No, el mío, como está escrito, pero con la E, sin tres, con E y con la K, sin S. Y 2770. Ah no, papi, ya tú me estás confundiendo. Pon Cibernetic, sin tres, sin los tres, mi nombre, sin los tres y sin la S. O sea, en vez de tres, son mis. Mera, este, Joel, está en contra. Está el otro equipo, dale para atrás. Está para atrás, Joel, coge. Todo mi núcleo, la S, mi núcleo y todo mi núcleo. Cibernetic, como se pronuncia con E. En vez de SK. Ah, con H. Qué eco. Cibernetic. 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 Espacio 2770. Ah, este es el paso 2770. Cállate cabrón, corríte el 3-1 y yo estaba jugando solo, y yo había puesto 6 y me dice Wow, también eres como yo, tienes amigos pero todos son invisibles Adiós, pero se rompió el grupo Si, se rompió bien roto, dice ¿Qué pasó? Te empujo lo que has dicho Joel Oso, oso Oso Oso, oso Oso yo quería Fantástico En serio este Frank Gracias por las dos piso ¿Qué ha pasado? Tu cuerpo con mi cuerpo, sudando Únete, únete a mí, únete Francisco Sola Francisco Sola Ese me dice el tante guachate Ese me dice el Frank Ray Está como ayer Esto lo dije en chino Lo dije en chino En árabe El que tiene Nicola y al revés Nicola y al revés Nicola es cogiendo por culo Ahora no va a entrar ninguna sala No, no, no. No, 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 no No, no Un Combine, un Combine por fin, un Combine, un Combine, nos va a dar poco, papá, un Combine del mundo. Ese tipo me mandó, ese tipo me mandó un request. ¿Cuál? El Demon, ¿verdad? El Demon7171, eh. Papi, suscríbete al Demon, por favor, papi, gracias. Cuando crezca me voy a olvidar de ti, papi, gracias, ya tú sabes, cora. Pacho, papi, gracias, suscriptores fieles, papi, dices que vienes de parte del Frank. Alex... Alex... Oso. O-S-S-O. Marlin volvió al directo, Marlin volvió al directo, gracias, Marlin. Saludito de nuevo. Frank, cabrón, vuelvo a decir una cosa y te voy a meter con la piña en la boca. Algo así, algo así, algo así. Salgo, salgo yo como que sacando los dedos así como que. Con la camisa verde. Osokario tiene... Y sale como un Hyundai. El carro mío en la parte de abajo. Imposible. Ay, cole. Hay cole que estamos jugando. No, solamente lo practico. Cibernetic en serio, loco. Cabrón, es que había un tipo ahí que me pató y le hizo un B. Ya lo cabrón, no he matado a nadie. Me ha muerto tres veces. Yo también. Estamos iguales. Saludos, que comentó, que comentó. Le voy a dar el comentario. Cero y tres, cero y tres. Viene, cero y tres. Ellos lo que buscan es spiel. A ver. Cero, vivo igual. Ciento... Ciento treinta y cuatro comios. Ah, nos cogí los puntos de B y yo estaba aquí. No, no. Ahora estoy test cuatro. Dímelo, Johnny. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Ciento tiempo. Johnny, pasate por mi canal. Johnny, pasate por mi canal. A mí también me mataron. Espera. Ve a mi canal, Johnny. Y comenta, vengo de parte de Cibernetic 2770. Suscríbete al canal de Francisco Solá. Y pones dentro del canal de Cibernetic 2770. Mientras más ríe, más inventa. Mientras más habla. Contra, contra. Para que allá arriba hay uno. Jajaja. Carajo, que tú mueves cara a mí, Chef Piñeiro. Estás echándome pimienta, cabrón. Chef Piñeiro. Debajo del G, debajo del G. Johnny, comparte el video con los amigos tuyos. Le puedes decirle a Johnny que entra a mi canal. No, porque claro, porque sigues hablando. Cabrón. Miren, miren cuánto yo voy, miren cuánto yo voy. Papi, yo estoy 5'9. Te digo porque estoy matando. Yo voy 2'10. Yo voy 2'10. Jajaja. Saluda. Y yo salí bien. La broma es un conmagen, es un mapa bueno. Cuando es un mapa bueno, nunca vamos. Losing Charlie. No puede ser las hostiles UAV above. Mi enemito con Charlie. Vamos muerdome esto, mi. ¡No llego! ¡No llego! No llego. No llego. No llego. No llego. Vamos a jugar en el dominacion por Call. A ver cómo nos va a ir. No, no, yo me acostumbré a jugar Hard Call y jugarlo. Qué hostias, mano. Un mapa bueno, y me voy mal. Caramba, si siguen hablando, no se estripó en las cosas Y todos acostamos en la mierda esa, tienen guía de Salamanca, acostamos en el piso Joder, mierda ¿Dónde viene tu con el psicosis? Saludos al control live El especial Es que no te creo Saludos a los tres que entraron al live, por favor suscríbanse que es gratis Gracias Leon por suscri... Pero loco, a mi no me voy a matar Gracias Parti, gracias por hacerle caso a Leon Leon, gracias por suscribirme Por compartir el directo Ahora Parti, este, comparte el directo Y dile a la personita Que viene, que viene de pato de cabrrr Let's go 5 y 18 Cabrón, yo nunca había jugado tan mierda Vamos a jugarle, vamos a jugarle que esta gente... Llevo toda la noche cabrón... ¿Cómo está? ¿Cómo está? Adiós, ganamos el juego Mira, saludo a las dos personitas que entramos en el video como estos Vean de qué personas ven Si no saben suscritos Ese es Francisco Sola Hola Hola Se mete huevón Enemy has Charlie Friendly care package incoming Viene de parte de Goudel Mira, viene de parte de Goudel Otro más que viene de parte de Goudel Me hagan tu madre O sea, no es esos cristales que me acabo de matar Ya pienso este... Ya pienso que Goudel Goudel tiene multi-cuenta potentes No, pero que esto... Yo no juego tan mierda ¿Qué carajo es esto? Diablo, pero... Carajo... Esta gente mata bien, cabrón Que los... Mira, me mató Oye, fíjate... En la escuela, a lo mejor y se pueden grabar el challenge No están en la escuela, cordón Dios mío... Y a los vlogs A hacer vlogs Cabrón, esa gente... Ya... Ya los canales de Call of Duty no se... No importa nadie, cabrón Cállate Me gusta jugar No podemos, me tengo que ir Mira, quiero que todo el mundo se despida de Marlin Que le deseo buena Marlin, te quiero Usana a ti A la... A la dueña del nombre Me gusta tu nombre Cabrón, no es Marlin Es Marlin 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 Yo le llevo ahí Una mujer loco Y yo le llevo ahí Diciendo un nombre de hombre Una hora Una hora A ver, cabrón Le quería que le estabas hablando por Marlin ¡Dios mío! Poder ser más bolsa la gente esta ¡Me cago en 10! Y en 20 por 2 Me cago en la madre Como esta gente Cabrón 10 y 26 Ah, Marlin es hombre Marlin es hombre Marlin es hombre Está... Está bien cabrón Pero a lo mejor tiene YouTube a la mayor Hermana Aquí sale hombre Bien alto Vamos a ver Cabrón Me voy a poner la breza Cabrón, en verdad esta gente está campeando mucho Me voy a meter en la casa de ella El laboratorio aquel O en esta misma Bueno mi gente Compartan el directo Saludo a la persona que entró en live Quiero que comente para saber quién es Quiero que compartan el directo De parte de la persona También quiero que se suscriban al canal de Si, Bernetti 27-70 De Alex Ozoa Y de Joel 23 De East Joel De East Joel De East Joel Es el otro Joel Esparso Es East Joel East Joel El otro Esparso No se suscriban a Joel No se suscriban a Joel No se suscriban a Joel Ya los gods del trae estos chicos En verdad Yo nunca te voy a olvidar No te voy a olvidar Porque como te hizo el amor No se te va a olvidar como te hizo el amor Macijas Esperenicio Esperenme Esp Juven Esperenme Esp sen Esp Entonces Logo Tu Wazz Buena vuelta Que es el Liberio Aparece Aquí fight Ser Explota la trueca, que lo botaron porque sigue ahí se matió en el medio, pero dale, más 100 bajas, pero botaron a explotar la trueca, lo que estamos aquí es menos... ¡No! ¡Me mataron a cada uno el Heider, cabrón! Explota me mutio por estar yo hablando con ella. No, 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 estoy tranquilo, estoy tranquilo. Es que estoy concentrado con esta gente que se cree que juega. Cabrón, la tía explota, vamos a ganar este juego, cabrón. Víjate, cabrón, el que yo también he hecho saquecentre con yo y vi para el de yo y vi, ¿eh? ¡Ay, cabrón! ¿Qué es esto? ¡Mira! Ahora que los videos aquellos tienen un montón de visitas, yo les voy a quitar el video. ¡No! Le cogí la B, le cogí la B. Tengo Heider, tengo Heider. Ahí está. Vamos, vamos allá, vamos allá. ¡No, la B, la B, la B, la B! ¡No se dejen! ¡Volta la B! ¡Dájalos, déjalos que la cojan, déjalos que la cojan para ponerme positivo! ¡Ya lo mata, Daniel! ¡Ese es Frank! ¡Siber, siber, siber, siber! ¡Cámbiame, cámbiame, cámbiame! ¡Ven acá! ¡Ven a ver lo que me dan! ¡Está bien, está bien! ¡Ese es el 3! ¡Dios mío! ¿Por dónde yo lo tenía? ¿Por dónde yo lo tenía? ¿Cuál es el problema, loco? Si me lo saco. ¿Dónde entró? ¿Dónde entró? ¡Dónde entró! ¡No, me mató! ¡Pallé todos los tiros! ¡Y solo fue por el... por el... ¡Poner naked battery triple X! ¡Oto cario me dijo, pon este tiro! ¡Sí, sí! ¡No importa la vida, cabrón! ¡Y Guillermo! ¡Y Guillermo! ¡Y Guillermo! ¡Y Guillermo! ¡Y Guillermo es mi hermano! ¡Jajajaja! ¡Yo sé, idiota! ¡Pero, perdón! Estoy siendo que... ...tengo su propio y estoy siendo que... ...venven mi hermano. ¿De quién tú hablas? ¡Y el pega que se inundó! ¡Sí! ¡Te exprima el culo! ¡Como se fuera el naranja! ¡Te le mames el bicho! 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 ¡Te le explota volvió! ¡Sos dos personas que trabajan, hermano! ¡Te le mames! Ya me estoy quedando sin voz vigente... ...si me quedo... ...si me oigan un poco, bajito... El timo me estaba tirando a mí, cabrón. Estamos en vivo de cuatro horas para que estén cuatro horas ahí viendo el video. Yo tengo tres personas, comento a las tres personas que estén en el live. No, loco, tú no has visto el primer video de Giorgio, el primer video de Giorgio es de la pena. De Giorgio, de la pena. Y el primer video de Alfa es campeando. Campeando, loco. Es que todos ellos campean, cabrón, ellos son camperos. Yo como no sé quiénes son ninguno de esos cabrones, me la apelan. Sí. Yo soy el host, te puedes ir tú primero antes que yo. Mira, mira, mira. Mira el Paki Love ese, me mató seis veces y lo macé. Lo macé. No lo maté, lo macé. Lo macé siete. Están ganados más. Setenta, setenta Bimboy. Bueno yo voy por siete, yo voy por siete. Yo voy por setenta también Frank. Ya lo si, ven, son mis. Dos tus inscriptores son por dos. Se me va a ver. Cabro, si yo tenía visto este sur antes de que tú tuvieras a empezar a hacer like. Pendeje. y ahora cuántos tiene saludo lo mismo claro que no si yo te mandé como a 6 personas yo me voy oíste a ese como que era uno más o a chichar el cabrón esta hora es chichar dame yo ir primero para coger el hub ese huevo ha bajado yo chicho cabrón yo chicho que pasa yo chicho todos los días cabrón el chicha con el culo estaba aprendiendo de mi cabrón estaba aprendiendo tú sabes papi vamos a que la chupa papi te estás dañando papi oye Joel te voy a decir algo yo no estoy gordo o sea yo estoy gordo no yo estoy gordo pero es que estoy reteniendo mierda para quedarme en tu madre con tu mü el ch feu así que no así que no